¡Aca estamos en Casa con Telemundo! Yo soy Javi Fredice y tú eres la buena suerte. Vamos a hablar de las predicciones para este 14 de marzo y toda la semana, claro está. Hablemos del signo de Aries. Está en una situación de luz tan importante que la salud que estaba mal, hay puertas que se abren importantes. Sale de tu vida lo que no te comprende. En amores y en negocios. Número 0176. Veamos el signo de Tauro. Para Tauro Tengo va a llegar un momento definitivo para ti, para ese amor que quieres y tanto anhelas. Y en el trabajo hay noticias positivas. Número 8365 que muestra el tarot. Hablamos de Géminis. Geminianas y Geminianos. Miren esta carta del 3D Discos que quiere decir disfruta del tiempo con tu familia que es importante. Es probable que estés pasando momentos muy difíciles, pero todo cambia, tu familia te va a apoyar. Y en el tema de negocios y en el tema de buenas posibilidades financieras estamos. Número que tenemos 39, 27. ¿Qué tal si nos vamos con el signo de Cáncer? A Cáncer le diría que es el momento y consejo práctico para cuidar a esa persona especial que está llegando a tu vida Cáncer. El tema de negocios, quieres la independencia, bien, tú te lo mereces. Númerito 1075. Hablamos del signo de Leo. Veamos cómo está Leo. Y Leo abre su corazón a una situación nueva, un amor nuevo. El tormentoso se fue. Y también abre la pasión al trabajo nuevo y a los proyectos económicos que son espectaculares. El numerito que tenemos es el 39, 65. Hablamos del signo de Virgo. ¿Cómo está Virgo? Virgo, deja la pereza a un lado y empieza de nuevo. Y en el tema del amor, ni fu ni fa. 0191, el número que aparece para ti. Hablemos de Libra. Libra, prepárense porque se vienen viajes de negocios importantes para firmar documentos, lograr el equilibrio, la parte afectiva bien. Más bien que mal porque la pasión se da. Númerito 16, 64. Veamos el signo de Scorpio. Scorpio está en una situación espectacular. ¿Cuánto dinero necesitas? Pide nomás que el universo te lo va a conceder todo. 2761 el numerito. Y hablemos del signo de Sagitario. Es el momento de tomar decisiones. Lo que te manipula, no. Y en el tema de dinero, cree en ti que vas para adelante con poder. Númerito 49, 90 que me muestra el tarot. Hablemos de Capricornio. Ese Capricornio, no te metas en amores de triángulos amorosos. Y el tema que tiene que ver Capricornio a nivel de negocios es grande. Y lo que viene sí te lleva a ganar y a lograr objetivos. Númerito 47, 28. Veamos el signo de Acuario. El éxito está de tu lado, Acuario. Lo que quiere ver con dinero, amores, prosperidad. Todo está a tu gusto. Semana positiva. Númerito 33, 21. Y cerramos con el signo de Pisces. Y para Pisces, adiós a lo que no te valora. Amores tóxicos fuera. Amores malos fuera. Pide dinero nomás que esta es la semana para la abundancia financiera. Y el numerito 42, 05. Sigan con mucho más. Ven casa con Telemundo. Adiós. 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 Gracias.